¡Suscríbete al canal! 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 Germán Equச ¿Cuánto cobras? 100 contra la hora ¡Hostia! ¡que te ven! Se aceptan apuestas pistoleos y pistoleos voy a llevar estos juegos al Game y a ver cuánto me van a dar se admiten apuestas vosotros ¿Qué creéis? Bueno, pues me han dado A ver si lo habéis adivinado 22 euros No está mal Para lo que yo tenía pensado No está nada mal Por los juegos que eran Así que a ver luego En qué me lo gasto Porque claro, son 22 Porque es un vale, ¿no? Porque si pido en efectivo Igual me dan 3 Y nada, pues ahora a ver Qué comemos aquí En un sitio de gente corriente Pero a ver qué me sacan vegano Bueno, el otro día llevé 8 juegos Me dieron 22 pavos al final Y me compré estos 3 Que como soléis decir Que a ver si solo tengo la Play Para ver pelis y tal Pues no, también juego a videojuegos Y la verdad es que los 3 Están muy bien La verdad, mejor Que algunos de los que llevé Y ahora pues Habrá que echar un Guitar Hero ¿No, Gizmo? ¡Eh! Está todo loco A ver, ¿cuál hago? One Es el Guitar Hero de Metallica Vale, vale Bueno, como todos los lunes Hoy toca ir al cine Y vamos a ver mi gran noche Que viene también Sarove Hoy viene Jonathan también No sé, le ha dado un baído Y ha dicho que se apunta A ver si al final va Y nada, pues vamos a usar Como el otro día Para hacer lo que hicimos de banana Vamos a ver Si me sale alguna sopa decente Yo voy a echar aquí Un batiburrillo Lo voy a llamar Sopa ensalada A ver qué sale Más ¡Gracias! Bueno, pues ya está hecha La verdad es que hay que tenerla un rato Unos 6 minutos o algo así Para que se hagan bien las cosas Pero bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta Si nos empaña el objetivo Pues igual mejor Pero está bastante buena Luego cada uno, pues las cosas que le vayan gustando más Yo al final le he echado un poquito de curry Está buena, está buena ¿Qué va a estar crudo? Coño, puto saludo que me dice Baja tú, coño, ya Pero si siempre llegas tarde Pues llega un momento Joder, la luz Llega un momento en el que pues Nada, te jodes Y esperas un poco Cocho Tú, ¿para qué voy a bajar a tiempo? Si sé que siempre llegas tarde O sea, ¿para qué voy a estar abajo a tiempo? He llegado dos minutos tarde Dos, contado Pero no he estado abajo Porque tienes un historial de llegar más tarde En general ¿Tú quieres tocarme los huevos? No, quiero ver mi gran noche de Alex de la Iglesia Que la ponen aquí en el hijo de puta Pero si has venido tú Yo no me he venido Bueno, ¿qué tal tu cumpleaños? Tengo un tubo de escape en mi coche Todavía lo bajo y te reviento la cabeza O sea Pero contéstame a la pregunta Que te he hecho una pregunta interesante Hazmela otra vez que no te he escuchado ¿Qué tal tu cumpleaños? Muy bien Mucha fiesta Mucha borrachera Mucha resaca Y mucho todo Mucho todo O sea, todo a lo bestia Como tus años Que te vas a morir pronto ya Sí Porque al día siguiente tenía partido Y jugué de 50 minutos Y jugué de 8 Porque no podía morir Estaba reventado Estaba muertísimo Otro partido que no viniste Ya tío Se me olvidó También tío No sé ¿Por qué no me avisas con antelación? O sea, el mismo día Tú a calear Y se vuelve a dormir Caizo Bueno Eres una rata Teníamos una cena hoy Y te he cazado aquí en el puto cine Con pan integral Y encima para ver Tu gran noche o mi gran noche O como se llame esta peli De Rafael y él es de la iglesia Bueno, Igor ¿Qué te ha parecido la peli? ¿Te ha gustado? No, la verdad que... Pues que no He pagado A ver, no Ha pagado Íñigo por lo menos La verdad que... Esperamos por Twitter Eso es lo bueno Pero así De repente Se han montado en un helicóptero Que esperaba final No vale el spoiler Da igual Ah, vale De repente ha sucedido algo Que no voy a desvelar aquí en el vídeo Pero... De repente ¡Pah! Créditos A cuadros Pues nada Nos vemos mañana Vale, seis Disfrutad Buenas noches Bueno ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!